Jure que no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que cupido no volvería a enredarme en su juego ¿Y a qué hora estás? Uh-oh, 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 hablando de amar Uh-oh, 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 bailando de amar Tienes algo en mi sueño que aún no lo descifro, pero enteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado diabéticas y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tu cupido me venda en un sueño y falle de nuevo Que hoy estés conmigo y mañana con tu dueña, si no volveré a pasar me muero Uh-oh, 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 me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor Uh-oh, 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 me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor Tu cupido no le creo, pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar Mi pasado ha sido duro, pero casi estoy seguro que princesa tú Lo puedo cambiar Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza por Con la forma en la que sexy me baila Y los ricos que a tu labio me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sales de mi cabeza, why? Why and white, why and white, why and white You gotta be silly mama Can't be silly, can't be silly, can't be silly Tú me gustas, nena Why and white, why and white, why and white You drive me crazy mama Can't be silly, can't be silly Ya te lo puedo negar Y yo que prometí que al amor no le creería más Y aquí ahora estás Me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Yo que caminaba solo y mundo, sin rumbo Y aquí ahora estás Y por aquí estás tú, devuélveme la luz Hablando de amar Juro que no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que cupido no volvería a enredarme en su juego Y aquí ahora estás Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, hablando de amar Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, hablando de amar Tú tienes algo en mi suerte que aún no lo descifro Pero te das mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado diabéticas Y lo que yo soy dulce contigo Le temo a que tu cupido me venda en un sueño Y fallar de nuevo Para que hoy estés conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelve a pasar me muero Oh oh oh, uh oh, uh oh, me gustas pero tengo miedo De fallar en el amor Oh oh oh, uh oh, uh oh, me gustas pero tengo miedo De fallar en el amor Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guiar Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guiar Hoy de hoy, hoy de hoy, hoy de hoy You got me singing mama Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta You drive me crazy mama Y nada te lo puedo negar Pico, pensaludo, we're the old friends Simply, we're the best Me da producers, Lincoln, Ronan, ALX, PayD Naughty Naught, Naughty Naught, Naughty Naught Naughty Naught, Naughty Naught, Naughty Naught We're the orphans Simply, we run the show Matter of fact, we're the show We run the industry You heard? El unfanato